Bueno, a él lo conocen como La Iguana. Se trata de un veterano comandante de la policía que trabaja en el Escuadrón Verde. Él se llama Jaime Urtecho. Y la verdad es el terror de los delincuentes en Lima y El Callao. Javier Godo de la Cruz, 45 años, es el bocón vendedor de pasta que hoy, mientras veía espectáculos por la mañanita, se halla con un rostro que él mismo reconoce. El rostro y la voz de un oficial, el comandante Jaime Urtecho Maldonado. Mejor conocido como el comandante La Iguana, quien le ha caído a este como en años anteriores, le ha caído a centenas de delincuentes parecidos. Mira, mi hijita, estoy comandante Urtecho, ya vengo a agarrateros desde Lima. ¿Ya? Está bien, está bien. ¿Y si soy yo? Este de ella. ¿Ya soy yo? ¿Y esto, chupo? ¿Y esta persona ahí? Soy yo. Ady, mi vieja. Dime causa. Soli, tío, papi. ¿Cómo lo dicen a ti? Ebra. Ebra. ¿A quién dicen choliquias? Cholín. Cholín. Cholín, no, no, no. Sí he escuchado. Ah, sí. ¿Has escuchado de un tal Iguana? No. Ah, he escuchado de un tal Cholín. ¿Y sabes quién es Cholín? Tú. Sí, ¿no? Esto no tiene nada más. ¿Cómo se llama eso? Lobar. ¿Cómo? Lobar. Lobar. ¿Con quién vives tú? Lobar. ¿Y tú vamos a ver que eres un ratero? ¿Cómo se definiría usted? Odioso. Me dicen así. Insoportable. ¿Usted se da cuenta cuando un delincuente lo odia? Terminan respetándome. Porque saben que tengo razón. Y a alguien le tienen que decir sus cosas en la cara pelada. ¿Qué están haciendo? Me va a quitarme. ¿Qué cosa es eso? Droga. 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 Yo soy comandante. Yo soy comandante. ¿Droga? 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 Toma, siéntate. 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 ¿Me acaso pregunto yo? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Nada, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Cualquier cosa? No, no. ¿Droga? ¿Droga en el canal 2? ¿Yo soy? ¿Cómo se llama usted? Señor. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Javier Godo de la Cruz. Toma, siéntate. Toma, siéntate. Toma, siéntate. Yo soy comandante Jaime Osache Moronado. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Javier Godo de la Cruz. ¿Cómo le dice usted? Yo soy Javier. ¿Cómo le dice? Javier, soy yo. Javier. Pues yo te conozco como un flaco. Flaco. ¿Ya? Javier me conoce, pero a mí, yo soy Javier, yo no soy flaco. Para empezar, ahí me bajan la voz. ¿Ya? ¿Ya? Para empezar, me bajan la voz. Yo tengo mi derecho, ¿sabes? Ahí. Yo estoy hablando, yo no hablamos de otra forma. ¿Hacía? No hablamos de otra forma, señor. A mí me bajan la voz. Ya. Señor, esa es la forma de hablar. No puedo bajar más. Baja tu tono de voz. No puedo bajar más. Baja tu tono de voz. ¿Estamos claros? Porque se está como tiene un abuso. Baja tu tono de voz. ¿Estamos claros? No, te estoy hablando, te estoy hablando. Es un tipo con antecedentes por tráfico de drogas y robo que los años en prisión no han ablandado. No sabe nada. Yo estoy conversando, no intervenga. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, por favor? A ver, Javier. ¿Usted trata de ser jefe? Está bien, señor. Toma, me está haciendo una pregunta. Usted ya me está... Yo soy jefe. O sea, ya me está insultando. No sabe nada. Voy a hablar yo. Estamos... Ey, acá, mírame a mí. Dime, por favor, tu nombre completo. Eh, para poder peregrinizarlo. Hemos baja, hemos baja. Sí. Javier Godo de la Cruz. ¿Tiene ahí el número? Sí, me gusta. 097-45-032. ¿Usted tiene que ser después de delito? Tengo un proceso, pero nunca he sido sentenciado, señor. Párate. Pero déjame poner mi casapita, señor. Ahí, ahí, ahí. ¿Te estoy entiendo? Ah, no. ¿Te estoy entiendo? Por favor, mi casapita. ¿Te estoy entiendo? Yo estoy mal de mi pulmón. Ah, yo también. No entra mal, compadre. ¿Ya? ¿Está el fiscal? ¿No se ha ido dando un chambita? ¿Mi chambita? ¿Es tu trabajo? No, está bien. Yo no tengo un chambita. Señor, por favor. Mi medio es mi casapita. ¿Ya? Yo soy un chambero. Está bien. Tú, un chambita es la tuya. Es mi trabajo. Ahora es muy distinto, ¿no? ¿Ya? Acá hay que hablar fuerte. El único que habla fuerte soy yo. No, está bien, señor. Usted lleva tu trabajo. Usted está haciendo tu trabajo. Yo respeto su trabajo, señor. Listo. La cosa que ha hecho, pero es de peso. Y acá yo no vengo a ganarme la tinca ni nada por el estilo. No, no, señor. ¿Ya? Una cicatriz en su cabeza en el momento justo que trataba de desconectar esa cámara. Te pregunto, ¿eres o no eres el que ha robado? No soy, señor. ¿Está usted requisitorio? Sí, jefe. ¿Por qué? Jefe, no. Soy el comandante Urtecho. ¿O soy tu jefe yo? Sí, comandante. ¿Ah? Sí, comandante. Y a mí me habla bonito, ¿eh? Nosotros no somos locos. ¿Ya? Me han enseñado una foto y dice que yo soy ahí. Ah, sí, ¿no? No se confunda. Ah, ya. Debe ser. Ahorita vamos a coordinar con la Molina. ¿De dónde vienes tú? De Chile. Ah, ¿y qué has hecho en Chile? Trabajar por la legal. Ah, sí. ¿Y por qué tienes que trabajar? ¿Trabajar no más? ¿Por qué? ¿Qué es legal? ¿Qué es ilegal? No, traté de trabajar. Entonces, pues, no, no. No te confundas. ¿Ya? Mayor no. Comandante soy. Comandante. ¿Ya? Y a mí me habla bonito, ¿ya? Mi comandante. ¿Ya? Ni muecas, ni gestos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Nunca son. Nunca han hecho. Siempre son pobrecitas víctimas. Como los otros dos que ayudaron a este Andrés Tenorio Huaraca a asaltar aquel local. Y el primero, un casi enano que solito se arrincona contra la pared al sentir la voz de la iguana. ¿A qué se dedica usted? Somos de taxista. ¿Mos de taxista? Sí. ¿Y aparte? Nada más. ¿Y por qué no ha intervenido? No, porque estaba con él nomás que nos he encontrado porque estamos corriendo una moto. O sea, ¿tú haces las cosas por tu libro abedido? No, jefe. Ajá. Jefe, no. ¿Soy el comandante del techo? Ya. ¿O soy tu jefe y yo? No. Yo estoy cansado. ¿O no crees? Yo no tengo a nadie que me ayude porque soy solo. Tengo a nadie que me ayude. ¿Por eso robas? No me sabes que tú eres un desalmado. ¿O no? No llores, güey. ¿Qué ayuda usted? Soy un marido sano. ¿A qué se dedica usted? A el trabajo en las marinas. Todo lo que es celulares. ¿Qué cosa? Celulares. ¿Quién viene a vender celulares ahí, pues? ¿Quién? La gente que necesita. ¿Necesitas? O sea, ¿quiénes son los que necesitan? ¿Yo? No. O sea, ¿yo voy y le vendo mi celular? ¿Así? No, o sea, que la gente que viene, mi comandante. ¿Y quiénes son los que van, pues? Los que roban, pues. ¿O no? No, no, no. Me han intervenido ahorita. Está pasando. No, pero ¿por qué te han intervenido? ¿Por qué te han traído acá? Dicen que por policía. ¿Ah, sí? ¿Y a quién han encontrado esto? No. ¿Ah? ¿Sabes cuánto me cuesta a mí ser policía? Sí, no, 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 no. ¿Sabes cuánto cuesta mantener la imagen de la policía para que vengas tú sin ser policía y comiences a rogar y quitarle la plata al que intervienes supuestamente? Utilizan para ello un hojato contundente y es a través de ello donde fracturan violentamente esta luna, esta parabrisa y se meten y pueden sustraer todas las prendas, en este caso de la ciudadana de origen francés. Miguel Alexander Tomar Juárez. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 38 años. Después que robas, te arrepientes y pides perdón. Pero ya le mandaste la bofetada y le hinchaste la cara. ¿Tiene herida acá en la oreja la señora? ¿Tiene herida? Ha sido así, sin dañar. ¿O sin querer? O sea, tú la violentas y sin querer. No, ha sido así, ha sido únicamente una forza que yo no sé eso, señor. ¿Compadre, la remota nunca está solo? ¿O no? ¿O cree que soy nuevo yo? Está con mi bolsita y una bolsilla. Oye, espera, tengo canas, compadre. Sí, señor, sí. Policías también hemos sufrido, de alguna forma, el ataque de estos individuos que se dedican o que se dedican diariamente a estar agraviando a personas con la Comisión de Derechos contra el Patrimonio en Menor Cuantía. ¿Por ejemplo su caso? En algún momento un familiar directo le arrebataron un celular y hace cuatro o cinco años yo no tuve la capacidad de reaccionar. Me sentí mal porque solo no podía combatir esa lacra. Y de alguna u otra forma le di alguna satisfacción a mi hijo, si bien es cierto, no capturando al que le robó hace cuatro o cinco años, pero capturando a otros que estaban agraviando a jóvenes como él. ¿Y tú? Para todito. Esto es mi pared, que lo estoy infusiando. Ah, estás fumado, no estabas vendiendo. O sea, tu fuentes 74, tu fuentes 74, ¿qué es esto? Yo soy un Napoleón. ¿Me crees? Te pregunto, soy un Napoleón, ¿me crees? Te pregunto. ¿Ah? ¿Quieres que te crea? ¿O sea que los del tema son locos? ¿A vender? ¿En la calle? ¿Viejo? No, soy el comandante. ¿Cuál viejo? ¿Cuál papi? ¿Cuál papi? Se lo ve acompañado de una mujer y un menor de edad. Cruzan la calle y él se queda solo para presuntamente buscar nuevas víctimas. Pero las cosas no iban a salir como él lo esperaba. ¿Qué pasa? Oiga, oiga, ¿qué pasa? Oiga, oiga, oiga. ¡Toma viejo, viejo! ¡Toma viejo, 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 viejo! ¡Toma viejo, viejo! ¡Toma viejo, viejo! ¡Toma viejo, viejo! ¿¡Toma viejo, 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 viejo! ¿Qué, chame? ¿Qué, chame? ¿Qué errores, ah? Sí, me quedo. Dime, ¿qué errores? ¿Cómo trabajas tú, ah? Con la familia, no sé que yo. Con un uniforme, ¿no? Ah, con uniforme, ¿de aquí? Sí, con la familia. Tú pasas a en parar. y en esto te trabajas como seré Ignacio, vas a hacer lo que haces todos los días. Vas a Palomita, que solo te dediques a que, a arrebatarse una nada más, y que haces con el fierro tu? A ver dime, que haces con eso? Maestro, soy tu maestro? Cansado de ti, tus vecinos, con tus pestañas largas y bonitas. Y la gente está, llego el matón, el más bravo de todos. ¿Pero lloras por qué lloras? ¿Por qué lloras? Dime, ojalá ahora podamos hacer contigo lo que nadie me hace. Atención, a hacer preguntas del grupo que está indicado de la operación. Quiero que me den un embarque a Ariana, y acá tenemos que campeonar. Hoy día, sí o sí, hacemos. ¿Estamos claros? Yo tengo que estar diciendo hoy, será o no será. Yo voy, sí o sí, acá tenemos alternativas. O lo hacemos, o lo hacemos. ¿Estamos claros? ¿Vas a poder hacerlo o no? Tu? 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 Listo. Hoy día lo hacemos. ¿Estamos claros? Dale, dale. Quédense, quédense, quédense. A ver. Agárralo, agárralo. Carajo. Dale, dale, dale. Retírese, retírese. Avanza, avanza. Ahí está, juntitos, juntitos como cuando roban. Soy el que suba como chancho ahí. Ponte papá, mirándome así. ¿Ahora tiene miedo? No, tengo miedo. ¿Cómo te llamas tu hijo? Anderson Carmen Augusto. ¿A qué te dedicas? Trabajo completamente chatarra con mi suegra. ¿Robas? No. ¿No robas? ¿O sea que nosotros somos locos? No, pero no. Te estoy explicando el motivo. No, ¿somos locos? No. ¿Te pregunto? No. Ah, ya. Entonces, para empezar no me hagas muecas. No, maestro. Maestro no, soy el comandante. Soy el comandante. ¿Cómo te llamas tu? Rafael Andoval. ¿A qué te dedicas? Pues yo en la cachina. ¿Y por qué la compañía eterna te interviene? Sí, cometí un error. ¿Qué error? De hacer paro. ¿Cómo paro? Pasando, pero que acabas de paro. ¿No te apoyas en mi reja? Sí, porque estoy mal. ¿Más de qué? Más de la gente. ¿Y cómo cuando robas no te enfermas? Sí, está bien. Está bien, jefe. ¿Y tu hijito? ¿Qué edad tienes? Veintiuno. Veintiuno. ¿Cómo te llamas tú? Filmar y Omar Neira Silva. ¿Y por qué te intervienen ahora? Porque escuché vale y corrí. Ah. Mírame bien. Mírame bien a mí. Yo te conozco. ¿Tú me conoces? No. ¿Te caigo mal? No. ¿Y crees que por eso te he intervenido? No. ¿Por qué te he intervenido? No. Dime pues, ¿por qué te he intervenido? No, escuché vale y corrí por eso. ¿O porque robas? No. ¿Ah? Alguien salió del hospital. ¿Por qué? Porque una bala perdida me cayó. Una bala perdida. O sea, ¿tú estás siempre no de balacera? ¿No? Eso. Eres un niño bueno, pues. Y tú, mírame bien. Sí, mírame bien. ¿Cómo te dicen a ti? A mí. Carlos. ¿Cómo te dicen? Carlos. ¿Cómo mi gente te conoce? No. ¿Cómo te dicen a ti? Padre, no. Pude haber sido tu padre, sino que no he querido. Tú eres el ojón. Me da una envidia a mí. Ah, seguramente. Ya. ¿A qué te dedicas tu hijo? Aparte de robar. Aparte de robar. Recién lo he metido en la mano, jefe. Ah, recién lo he metido en la mano. Porque mi hija trae de robo y la quemada. Ay, ¿y por qué no trabajas? Trabajo, no me da todo. Yo tengo a mi madre y a mi hija enferma y trabajo. No robo. Está bien, jefe. No, no. Jefe, no. Un 50 soles no vamos a ganar, no vamos a pagar una curación. ¿Y qué hago? Y es por eso que robo, pues. Recién que tengo dos meses. ¿Y ahora lloras? Un mes. ¿Y ahora lloras? Lo voy a extrañar a mis hijas, son tres hijas. Me arrancaste dos veces. Yo estaba ahí. Con toda mi gente. Yo estaba robando y yo estaba correteando. Y te encontré. Te encontré. Te encontré. Nada más te pregunto. Si tu hijita estaría con tu esposa, ¿alguien va y le roba? ¿No cierto? ¿Qué harías tú? ¿Qué tal si yo voy y le robo como tú le robas a la gente? Tú me matas. Yo no. Yo te caneo. Tú me matas. Tú, Rafa. ¿Cuándo es tu triciclo? ¿Ah? ¿Tu triciclo? Porque yo contigo sí he soñado. Contigo he soñado. Varias madrugadas. O sea, tú eres el maldito que visualiza un vehículo y le pone el triciclo para que tus baratos, te aparatan todo. O sea, que no es como antes. Que yo voy y te chapo para saber que haces. No. Yo sé lo que haces para ir a chaparte. ¿O me equivoco? Está bien, sí. ¿Ah? Sí. ¿Sí qué? Sí saben ustedes lo que hago. Claro. ¿Qué haces tú? Mételos. ¿Eso se llama? Bueno. Buenas Brandes. Ya lo vez comentares y venimos a hablar y ya toca nomás. Epito. ¡Ya! Venimos a hablar y ya toca nomás ранpita. Meth�네. ¿Qué sale ya? и ya. ¿Cone seguridad acá? Ya lo vez. Ahí está ahí. Ahí está ahí. El griego igual tiene en medio. Que hay una señora que ponga... ...de ahí sus cosas, ya. El toque, el toque. Que ya ya lo lleve. ¿Ya? ¡Pueno, por el fin se acana! ¡Ya salen allá! ¡Una vez! ¡Ya ponen seguridad acá! ¡Ya salen más! ¡Ya salen más! Que hay una señora que ponga ahí sus cosas, ya, toque, toque y que ya lo lleven ¿Ya? ¡Una vez! ¡Yo le voy a ir al oficial! Pues sale... Los agentes incautaron más de 300 celulares en este mercado llamado La Cachina ubicado en San Juan del Urigancho A ver esta forja de la banca coronel en la Umbra ¿Di qué soy yo? ¿Di qué es mi nombre? ¿Concreto? ¿Presidente? ¿Quién sea? ¿Lio quédate como autoridad? Eh, eh, eh! ¿Talemos? Así mismo, ya Si no tiene documentos la llevamos ahorita, documentos, cuen ahí ¡Adole, rápido! ¡Listo! Listo, aquí va, repito. A ver, no, no, espérate, espérate, gol. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, gana, 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 todo se da, vamos, vamos. Ya, alto, señora, somos la policía, somos la policía, tranquilo. Ya lo tienes, tranquilo. Ya, señores, son la policía, tranquilo más, ya. Tranquilo más. ¿Cuál es tu puesto? ¿No vende? con todos aquellos que resulten robados según el sistema se hace el acto de la crau por la disposición y el administrador o el propietario del stand se pone a disposición por recetación ¿En qué celular se intervenió? En el teléfono celular de medios de comunicación ¿Con qué vas a meter ahí el celular? Bueno, el teléfono celular de medios de comunicación es más fácil, pueden tener un celular pero necesitaban que tengan para hacer otro... ¿A quiénes compran estas personas? Es más fácil ¿A quiénes? Las personas que ellos traen... y hay ropa Tienes que evitar hacer eso Ven, gordo, ya fue, ya fue Ya fue, gordo Ponte tu ropa Escapar, ¿no? Ponte pa' acá Ponte pa' acá ¿Este ha intervenido, señor? ¿Usted ha intervenido? Entiende Ponte pa' atrás 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 Ponte pa' acá Siéntese Siéntese Ponte ahí No, no, no Para empezar Me cambia la sonrisa, eh Ya? Yo estoy trabajando No, no, para empezar No, no, para empezar Dame una gorra, ¿eh? Tape la gorra, ¿eh? Tape la gorra, ¿eh? Bueno, caray Ya Sácalo Ya, ya gacha La sorpresa Es de vital importancia Para el éxito de una operación Tan es así Que a este individuo Se le encontró En paños menores Quiso Darse a la fuga Subiendo por el techo Pues nosotros ya habíamos ganado altura La otra pata se ha tirado con la vuelta ¿Qué otra pata? La otra pata Estaba con él, tú Yo no estaba con él Y entonces, ¿cómo sabes que se ha tirado? Se ha tirado, mi hijo Con el hecho que esté mal No significa que está haciendo puj*** A la hora que van sus clientes Los enfermos de pastómanos Él viene a... tranquilamente Vende su... realiza su actividad Pero cuando lo capturamos Ahí sí, uuh, olvídalo, ¿no? O sea, asume que está enfermo Que pobrecito Que ya nunca más lo va a hacer Y que no tiene otra actividad como realizar El dieciocho de marzo ¿Qué firma? Hemos intervenido con algo de mil doscientos quentes El dieciocho de julio Hemos vuelto a intervenir Con ochocientos veinte quentes Hoy día, tercera vez En cinco meses Tres veces tenemos que intervenir Estaba en mi tratamiento ¿Y por eso qué? ¿Por eso te dejas a la micropasión de drogas? Estoy... ¿Y qué ha pasado hoy día? Me sorprende Que estando como estés Por eso Sigues haciendo lo que estás haciendo Tengo probable que de repente salgas otra vez Y voy a volver a agarrarte nuevamente Yo sé que estás tranquilo Sino que tranquilamente estás vendiendo No, ya no estoy vendiendo ya Sí, Trujillo, sí Sí, Ivonne Es un par bloqueo Ahí, gente, gente Yo voy a parar en pantalambia ¿Cómo están creando ustedes así? ¿Estás flaco? No, pero sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, recuérdame tu nombre. Marco Andrés no había nada pasado. Ya, muy bien. ¿Tu papá? Ya está en nada, papá. Ya está en nada, tu papá. Ya, que nos volvemos a ver, ¿no? ¿De cuánto tiempo, no? Años, mi viejo. Ahí estamos, ¿ya? ¿Ya sabes por qué venimos acá, no es cierto? Ah, sí, viejo no. Ya, viejo no. Ahora soy comandante. Ah, sí, ya. Ya. Eh, ¿cuál es la posición acá tuya ahorita? Ahorita, no sé si me venía a reventar, pero... ¿Pero tú sabes por qué venimos? No, sí, yo sé por qué venimos. No, pero no tengo nada. Justo estoy con mis hijos. ¿Viejo no? Eh, yo comandante. ¿Ya? De repente estoy viejo, ¿no? También tú estás viejo, estás flaco. ¿No? Ya. O sea, tú eres viejo, como tú sabes, ya. ¿Listo? Ya. 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 ¿Cómo le dice a usted? ¿Cómo le dice a usted? Yo voy a indicar cómo le llamo. Su nombre completo. Eh, perdón, ¿qué haces? ¿A qué se dice a usted? Ya. A ver si es lo que estáis viendo. ¿Qué estamos viendo, pues, señor? Estamos acá en presidencia fiscal. ¿Qué estamos viendo? Droga, droga. ¿Droga, no es cierto? Sí, me corrompido. Entonces, nos estamos viniendo acá, estamos con presidencia fiscal, como en el escenario de andamiento. Las cosas son claras, planas, llanas y simples. Acá, todita, en la vecindad, toda la vecindad de acá, sí me ha hablado. Me decía, pero yo siempre le decía a él, tú tienes tu carro, trabaja. Tú sabes que la policía no se le engaña. No son dos, ni son tres, son bastante. Cualquier momento no vaya a ser problema, no vaya a haber problemas, va por el bebé. Toda la vida yo le he hablado a él. Él a mí no me quiere. Él a mí no me quiere, él a mí no me pasa. Porque yo siempre le he hablado las cosas como son. Rápido. Lleva, lleva, lleva. Jalo, pasé, jalo. Jalo, pasé. Jalo, pasé. Lleva, lleva. Lleva, lleva. Lleva, 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 lleva. Lleva, lleva. Lleva, lleva, lleva. Lleva. ¿Qué cosa eres? Ya pues ¿O me equivoco? No jefe, no soy tu jefe, ¿tú estás conmigo? Gracias ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y qué edad tienes? 16 años ¿Y a qué te dedicas tú? Estudio ¿Te han confundido? ¿La chiquita te ha confundido? ¿Qué más te ha encontrado a ti? Nada ¿Y el cuchillo? ¿Y la cartera? ¿No es tuyo? ¿Y la cartera? ¿No es tuyo? Pero la cartera acaba de robar pues Ni modo que tú camines con cartera Mi padre sabe que robas Entonces ahora van a saber, ¿por qué lo indica él? ¿Porque la ha quitado o la ha robado? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿La ha quitado o la ha robado? La ha robado pues Entonces están en banda, ustedes son tres Porque solo no se roban Y tú sabes Entonces a mí lo medias que no quieres con un muchacho ¿Ya? A otro perro con ese hueso ¡Suscríbete! 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 ¿Necesita de qué? ¿De comprarte una casaca a Lidas? No, de... ¿Una buena astilla? ¿Sabes lo que más molesta? Eres un desarmado ¿Por qué crees que haya tráfico vincular? Para abrir los carros Y levantar y muevar ¿Celular? ¿Celular es nomás roba? Por eso mismo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Papi no Papi no Lo que pasa es que tú sabes Tu condición de minoría de edad Para hacer todo lo que haces ¿Quieres terminar como el gringacho? Yo te conozco como el cojo A mi me dicen el iguana ¿Ya? La iguana Volvería Otra vez Para tenerlos secos ¿Tú eres consumidor? Sí, me gusta fumarme Bueno, entonces de repente nosotros somos locos ¿Tú crees? No me encontré alguna vez ¿Tú crees? No ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa ¿Pero dónde está? Esta es la plata Esta es la plata ¿Pero qué plata? ¿Dónde está la muestra que yo estoy vendiendo? Espérate PSOE Espérate ¿Quién es esa persona? Eso soy yo ¿Ah? Eso soy yo ¿Ese de ahí quién es? Yo Mira lo que vas a hacer ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué estás vendiendo ahí? ¿Marcianos? ¿Estamos claros? ¿Ya? Estamos acá porque vende esloga No, no, así No, así ¿O para mí sí que está editado? ¿Ah? ¿Está editado? ¿No? ¡Ah! ¿Ese es el tema? ¿Me estás metiendo acá a tu mamá? ¿A tu hermana y a tu esposa? ¿Y a tu esposa? ¿Y a todos los vas a ayudar? ¿Y a los cuatro me lo voy a ayudar? Agarra al de Polo Blanco, maldita sea Alguien que agarre al de Polo Blanco Warner, más vivo que el resto Pasa Piola ¿Qué tal? Antes de ayer ¿Ahora me crees o no? ¿Me crees o no? Sí No ¿Me crees o no? Sí Ah, ya Se viene plenamente identificado un sujeto de policía como el ruso Quien se dedica a la micro comercialización de PVC y estabilidad del localismo El ruso no pudo escapar y solo le quedó rendir cuentas a las autoridades. Porque eres un buen muchacho tú, ¿ya? Vamos a hacer el registro, de una vez, ¿ya? De una vez. Pero primero que venga me ha jugado ya, yo lo tengo en mano, ya. Ey, 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 acá, ¿no hay esto, hermano? Para empezar, párate, párate. El tío no podemos, mi ojo, pero mi ojo. ¿Cuál tío no? El pollo es tu padre, si no, que no es querido. ¿Eso es tu tío? Ya, pa' esto, sabe, te disculpe. ¿Maestro? ¿Cuál es tu tío? ¿Cuál es tu tío? ¿Cuál es tu tío? ¿Cuál es tu maestro? Ya, compadre. Ya, compadre. Ya, listo. Estás intervino, estás con juez, con fiscal. ¿Estamos claros? Ya, compadre. Cientos dequetes de clorhidrato de cocaína y PBC fueron hallados en este local. Se tiene identificado ya el objetivo que vamos a intervenir. Se tiene también ya identificado el mueble que vamos a intervenir. Ya está el grupo de inclusión que va a entrar. La intervención es en la zona de Santanita. Y sabemos que vamos a regresar exitosos. En todo momento, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el seguimiento de los protocolos correspondientes. Por el éxito de la operación. ¡Viva! 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 ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Toma, entra! ¡Entra, entra, entra! Somos de Cuadrón Verde. Soy comandante Jaime Urtecho. Estamos presidencial de la presidencia de la presidencia de la presidencia. Mucho gusto. Con una intervención con guardia policial de Emetri Serrat. ¿Ya? ¿Saben por qué me detencias acá? ¿Y acá también sabes lo que pasa acá? nada más le digo tenemos imágenes todo está evidenciado nada más le digo pero yo no tengo nada que ver es otra cosa es otra cosa se establece se establece la razón listo y esos pibos para que las usan acá? a esa pipa la vendemos a los jóvenes a los jóvenes para que se droguen lo que vende mi mujer yo en su tienda yo trabajo en construcción civil ese maldito que vende droga de vice-express y morirse que tienes que decir en ese vídeo donde se te va a vender droga? yo no puedo decir todavía nada nada de nada ese maldito que vende droga de vice-express y morirse es usted la del vídeo señora? si mire señora como recibe usted el dinero mire señora de donde saca usted la droga mire mire como lo camufla usted en cajetilla de cigarro mire 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 ¡Auxilio! ¡Me están matando! ¡Me están matando! ¡Auxilio! ¡Párate, párate! Tranquilito, ¿ya? ¡Escúchame ya! Tranquilito, y pon tu mano atrás. ¡No, no, no! Tranquilito, ¿ya? ¡No, no, no! Tranquilito, tranquilito. Me escucho, tranquilito. Yo me voy a denunciar. A mí me denuncias, ¿ya? A mí me denuncias, ¿ya? A mí me denuncias. Tranquilo, tranquilo. ¿Ya? ¿Me denuncias a mí? Pon eso me arrojó nomás, tranquilito. Pues la floja me noto, ¿ya? ¿Ya? Espera, tú no vas a hacer lo que tú quieres, Álvaro, por si acaso. ¿Listo? Aflójame el otro, miren, 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 miren. Miren mi hueso. Tranquilo, ¿ya? ¿Pero por qué me dan? No, tranquilo, ¿listo? ¿Ya? ¿Por qué dicen que está tan reventilito? Aflójame el otro, Álvaro. Aflójame un poco al otro. Tú nomás haces así lo que tengo que hacer. ¿Estamos claros? Espera. Aflójame un poco al otro. ¿Listo? ¿Ya? Está bien, un favor. Escúchame, vamos a conversar. Pero aflójame un poco al esposo, espérate. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es lo que está haciendo? Tranquilo. ¿Qué tal lo atuas? Estamos acá en este inmueble porque tenemos una orden judicial, porque se presume que en este inmueble se está realizando la venta de mitocomercialización de drogas. Bueno, estamos procediendo de acuerdo a ley. Mira, 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 toma la cuenta, Gustavo. Puesto resistencia, pues. ¿Por qué pone resistencia? Porque es así, pues. ¿Qué quiere que le toque la puerta? Tenemos una orden. No estamos actuando de manera autoritaria. Hay una orden de un juez acá. El otro personal ya salga, ya está todo controlado acá. No, no, no. Escucha. Escucha, pues, hijo. Tú no vas a hacer lo que tú quieres de acá. Acá está la autoridad. Acá se hace lo que autoridades. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Se acabó eso que tú haces lo que te has regalado. ¿Listo? Ya, muy bien. Tranquilo. ¿Ya? ¿Quién me va a poner seguridad acá? Grillete negra. No me témen roles dejar. Qué pie este me viene incluso Jean Donen? Cállate, como unefía. Locales, cuaderas. ¿Ya ha robado? Todo ALAN CHAPE. Sí. Ya está poniendo el poesía. Es está roncilo. ¡Hola, hijo! ¿Cómo ha sido? Va, cuéntame. He visto el senno en mi cabrón. ¿Ya? ha hecho el cabrón y se le he muerto en la mano del senador. ¿Cómo se ha lleno? Un copilotes. ¿Cómo? Hola,куして. Y, ¿por qué robas? Hele mi calidad en mi casa, padre. ¿Así? ¿Y qué ayudas? ¿Y cómo ayudas? Le doy a mi mamá. ¿Así? ¿Y tu mamá acepta? Ella no sabe que yo voy a estar. ¿Sabes por qué robas? Porque sabes que vas a salir. Porque ya está tu mamá afuera. Para recibirte y decir que eres un buen ciudadano. Un buen muchacho. Un buen estudioso. Pero sin embargo eres ratero. ¿No? ¿Qué eres? A la madre del joven capturado que aguardaba fuera de la comisaría le costaba admitir que su hijo andaba en muy malos pasos. Además desmintió la versión que él dio para justificar sus robos. ¿Usted sabe lo que dice su hijo? Está robando, señor. Sí. Sí. Usted tiene que saber qué hace su hijo, señor. Ayer ha robado. Hoy día ha vuelto a robarlo. Involucra a su primo. Yo le digo, señora, como ante un techo, que soy un berratero. Pero usted dice que tiene vida muestra. Sí. Sí. No. Es más, está el agraviado ahí. Le hemos recuperado el celular, señora. ¿Qué tal, señora? ¿Sabe qué? Usted tiene que saber cómo crían a sus hijos. ¿Su hijo va a robarse hasta cuándo va a robar su hijo, señora? Hasta que tenga 18 años. Porque sabe que es menor de edad. Si usted no cuida a su hijo, su hijo va a terminar mal. ¿Sabe lo que me dice? Se roba para ayudarle a usted. ¿A mí? Ese me dice. ¿Ah? ¿No sabes? Eres pasto, pues. Eres... Eres pasto, pues. ¿Y cómo vas a salir? Vas a saber cuándome… Cure, cure, cure Cierra, cierra, cierra Cierra Si tú eres viejo Mira, 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 mira tus manos Mira, mira, mira Si no, ¿sabes qué cosa? Ahora tú buscas lo más fácil Padre, no, yo soy tu padre No, señor, yo me toco mi gachosita Lo que pasa es que cuando somos rateros Y la justicia es suave Sales Y mañana volverás a robar Y dirás, ¿sabes qué? Tú vas y la pegas de llorón Y te vas y no pasa nada Yo me doy cuenta Yo no estoy para la fiesta Me doy 50 años Yo sé que no estoy para la fiesta cochinada De la separación De la separación, lo juro, pecho ¿Cómo te llamas tú? Luica Esteban ¿Nombre completo, pues? Luica Esteban Sobenábaro ¿Quiénes te han intervenido? Los señores ¿De dónde son? Ternas ¿Y por qué te han intervenido? Porque estaban en el paradero Y más niña que te ha abierto su boledero ¿Cómo se llama Samuelián? Lanza Lanza ¿Sabes, pero no sabes? ¿Sabes, pechato? ¿No trabajas en construcción? ¿Eres comerciante? ¿Ambulante? ¿Y sabes qué? Robas cuando estás mareado Es decir, cuando no sabes No estás consciente de lo que haces Oye, ese rezo Me lo sé de memoria Estoy sano, estoy sano No estoy mareado Ya, vamos Primero le agradezco Que nos está apoyando Nosotros apelamos A las organizaciones ciudadanas Si ustedes nos apoyan Esto tiene su trámite Tiene su toque nombroso Pero estos sujetos No pueden salirse Porque es su vida Entonces quiero que ustedes Estamos trabajando todos los días A donde llegamos Estamos ahí desde la mañanita Quisiéramos tener cobertura Para todo Lima Pero nos falta Ese chat Ese que usted ha robado ¿Sí? ¿Le metió la mano? Sí Ya Espera De modo ya Voy a hablar Para que te vea su manifestación Para que se ratifique Y el tipo sea menos claro Pero necesito que nos ha Indicar cómo ha sido Quién ha sido Las características físicas Para que este individuo No tenga la oportunidad de salir Porque sale hoy día Y mañana ya no le robo a usted Porque usted va a tener más cuidado Le robo a otra persona ¿Ya? Bien Para que cuando rogas Estás a la vuelta Te quitas el polo O no O no O me equivoco ¿Cuánto es el mismo señor? Tiene 42 años ¿Asume su responsabilidad? O está igual que los mocosos Que se inician en su ratería Usted tiene suficientemente Grande, viejo Para asumir su responsabilidad ¿Y qué me va a decir? Que le hemos encontrado La mergería ahí en el piso Y me están echando el pato Me están sembrando Me están sembrando Los eternos son malos ¿Qué es su edad? Se aprovecha aquí Un anciano ¿No? Robas Y te das a la vuelta Y te quitas el polo ¿O me equivoco? Dígame si me equivoco ¿Me equivoco? No pues Que callas Desea vuelta señor ¿Usted? ¿Qué tiene usted? 26 26 ¿Qué pasó? También La mergería estaba en el piso Fueron los eternos Y nos agarraron Y tú eres un buen muchacho ¿No es cierto? También Dos pueblos O no O me equivoco ¿Para qué son los dos pueblos? ¿Para qué son? ¿Para balurdear pues? ¿O no? ¿O me equivoco? Bueno pues para balurdear Mira Coincidentemente tú Con dos pueblos En tanto calor Y acá este viejo también Con dos pueblos En tanto calor Su hermano es Encima son hermanos Y entre dos se ponen a robar ¿Cómo se llama usted? Alexander Niño ¿Completo pesijo? Completo Alexander Niño Para con Pia Vargas Ya ¿Qué edad tiene? 26 ¿Dónde vive? ¿Está bien con él? No ¿Qué vínculo tiene con él? Mis hermanos ¿Son hermanos? O sea entre dos salen a laburar ¿Cómo se llama eso? Robar ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? No me equivoco No me equivoco No me equivoco No me equivoco ¿Qué tal? ¿Cañabraba te crees? ¿Ah? ¿Cañabraba te crees? Yo he perdido un beso, a ver o no, a ver te tocó perderte ¿Sabes, no? ¿O no sabes? Te iba a agarrar uno de estos días Seguramente vas a volver a salir, seguramente Pero arráncate, ¿ya? Arráncate, ¿estamos claros? ¿Y ahora qué tienes que decir? Vas a salir alto al crimen ¡Uy!